Hola chicos, muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal muy curioso. ¿Debo terminar con mi relación? ¿Es mi relación saludable o no? Y si debo terminarla, ¿cómo puedo hacerlo? ¿De dónde saco el valor? Esto es de lo que vamos a hablar en el video de hoy. Así que si tú tienes dudas sobre cómo definir si tu relación debe terminar o no, por qué y cómo, este video definitivamente es para ti, así que sigue mirando. Comencemos. Antes de determinar si debemos o no debemos terminar con una relación, principalmente debemos comprender en su totalidad lo que es el concepto de relación. Según el leccionario, la relación se define como la correspondencia o unión entre varias cosas o el trato y conexión entre dos personas. Esto, si no está en tu relación, definitivamente tienes que considerar pues que no es una relación, probablemente sea una situación o tu concepto de relación está mal establecido. Correspondencia, unión, trato, conexión, cuatro cosas que únicamente son posibles mediante la comunicación. Y no estamos hablando de hablar con esa persona todos los días, de hablar todo el tiempo, no. De una comunicación eficiente, de una comunicación constante y además que sea positiva. Repito, si nada de esto existe, entonces lo que tú tienes no es una relación. Porque no ha existido una comunicación, verbal o no verbal, que hubiese permitido que se diera esa conexión, esa unión, ese vínculo. Y estás más bien en una situación sentimental, estás en un ambiente, pero no, no. Lo que es relación, pues no, eso no es. ¿Cuál es la diferencia entre una buena y saludable relación y una relación que o no es saludable o simplemente pasa de ser una relación? De entrada les digo que si ustedes no poseen un buen estado de salud emocional, un buen estado de salud psíquica, un buen estado de salud mental, no van a poder tener una relación saludable. ¿Alguna vez han escuchado la frase o expresión? Estoy segura de que sí, de si no te quieres a ti mismo no puedes querer a nadie. Bueno, muchas personas dicen esa frase o la han escuchado sin realmente entender cuál es el concepto de eso, en qué se basa. No estamos hablando de que si tú tienes una excelente autoestima y un excelente amor propio, entonces vas a ser capaz de amar a cualquier persona, de que tu amor va a ser mejor que de cualquier persona y que adicional vas a ser el ser humano más feliz del planeta. No, porque no se basa solamente en eso, ese es el concepto superfluo y poco estudiado que tiene la mayoría de las personas. El amor propio es lo que nos permite como individuos comunicarnos con nosotros mismos, entendernos con nuestras propias emociones, tener motivación, ser realistas, el nivel de empatía, de aceptación, aceptar nuestras propias diferencias, aceptar nuestras propias imperfecciones, aceptarnos a nosotros mismos y por tanto reflejar y atraer a nuestras vidas esas cosas positivas que necesitamos, que queremos y que nos hacen feliz. Y no hablamos de una felicidad momentánea o que bueno, te ves feliz, no. Una felicidad palpable, una felicidad que cualquier persona que se acerque a ti puede sentir, puede respirar, puede observar. Y eso es lo que nos permite el amor propio, nos da unas herramientas que nos hacen crecer y nos permiten reflejar y entregar eso que tenemos. Porque si no lo tenemos, no podemos entregarlo. Y el amor se basa en muchísimas de estas cosas, en tomas de decisiones, responsabilidades, compromisos, lealtades, sinceridad con uno mismo, una comunicación eficiente, comprensión, empatía. Entonces si no tienes estas cualidades, porque tienes falta de amor propio y careces de una estabilidad mental y psíquica, emocional, acta, pues no, no vas a poder tener una relación saludable. Así que es importante para continuar el video entender la frase de si no puedes creerte a ti mismo, no puedes creer a otras personas. No es tan superfluo como decir simplemente, bueno, desarrollo mi autoestima y yo me quiero y soy hermoso y me encanta y soy lo más bello y entonces, bueno, todo el mundo me va a amar por eso. No, no se trata solamente de eso. Estamos hablando de algo real, de algo que de verdad, cuando lo miras, sabes que es bueno y que tú debes reflejarte a ti mismo y posteriormente se va a reflejar hacia las otras personas. Y si no tienes estas cualidades, debes asumir inmediatamente antes de continuar viendo este video que tu relación seguramente no, no es saludable. ¿Por qué? Porque la falta de autoestima, de amor propio y responsabilidad y compromiso contigo mismo atrae a personas que tienen estas mismas deficiencias. O sea, te vas a ver sumido, te vas a ver en un ambiente en el que constantemente vas a estar atrayendo y vas a estar cerca de situaciones y de cosas negativas. Es lo que tú estás permitiendo entrar a tu vida justamente porque es lo que tú estás reflejando y atrayendo. Lo que se resume a que tus relaciones van a estar igualmente llenas de desconfianza, llenas de inseguridad, llenas de lealdades, llenas de mentiras, de satisfacciones y una cantidad de cosas que, bueno, si me pongo a enumerarlas no termino el video. Y todo esto, todo esto que acabo de describir es lo que se define como una relación insana. Porque tienes una relación insana contigo mismo y por tanto lo que te rodea es una relación insana. Te relacionas de manera insana con tus prójimos y contigo mismo porque no sabes relacionarte. Entonces ya allí el nivel de salud, de eficiencia, de positividad que puede tener esa relación desaparece. X, cero, no existe. Alguna vez alguien me dijo, cuando estaba más joven, que las personas miserables consigo mismas lo son porque no saben decir no. No saben decir no. Les pasan cosas en su vida, aceptan cosas en su vida, viven cosas que ellos mismos han aceptado y en vez de decir no a eso, siguen permitiendo que esté y más bien lo justifican. Esa es la base de las relaciones tóxicas, insalubres y que deben terminarse. Las relaciones en las que todo lo que sucede negativo, todo lo que te insatisface, todo lo que te hace sentir vacío, lo conviertes en una justificación. Y lo aceptas de una manera justificada, justificaciones que has creado tú mismo para no asumir la culpa y el peso que te corresponde por haber aceptado todas esas cosas que realmente no te hacían feliz. Sientes que quieres decir que no, sientes que quieres decir ya basta, sientes que quieres decir no quiero, pero no puedes porque has creado tantas justificaciones y tantas excusas para decir bueno, pero es que esto, pero es que aquello, pero es que lo otro. Que no tienes la capacidad de parar con esa situación. No soy feliz, pero es que él. No quiero estar así, pero es desde que ella. Me siento triste, pero es que si cambiara esto, ¿soy feliz solamente qué? Si esto fuera diferente... Error, error, mal, mal. Aquí ya estamos mal. Tu cuerpo, tu psique, tu subconsciente te está diciendo esto está mal. Entonces volvemos a lo que en su momento aquella persona me dijo no tienes que decir, pero no tienes que decir si tal vez, no tienes que decir es esto es porque, no señor, no eres feliz, no estás satisfecho, estás triste, te sientes mal, no quieres estar así, punto. La culpa no es de tu pareja, porque eres tú quien lo está aceptando. La responsabilidad de parar con eso es únicamente tuya. Y por tanto, si esa situación sigue continuando y tú sigues sumido en eso, es porque tú lo has aceptado y no te has parado a decir no más. No voy a mentirme a mí mismo, no voy a justificar más las cosas que me hacen daño, no voy a aceptar más que mi felicidad dependa de otros, no voy a excusarme en que me va mal por los demás. Aceptar la culpa y hacerte responsable de ti, de tus emociones y del nivel de felicidad y satisfacción que puedes tener sin ponerle ese cargo a tu pareja como si fuese ella la responsable de que tú te sintieses bien. Si tú sientes que tu felicidad y tu satisfacción, el nivel de satisfacción que tienes hacia tu vida se basa únicamente en las acciones y los cambios que va a hacer o puede hacer o puede proveerte tu pareja, déjate ser una relación saludable. Es el momento de terminar con la relación. Porque esto quiere decir que tú no tienes la capacidad de alejar de ti lo que te hace daño y por supuesto esto significa que tampoco tienes la capacidad de evadir, preveir y evitarte esos daños, sino que más bien vives recibiéndolos, aceptándolos, justificándolos y excusándote. Entonces es momento definitivamente de terminar con tu relación. Tu relación no va a funcionar de esta manera ni bajo esas premisas. ¿Por qué? Te explico el por qué. Para poder mejorar tu relación o tener una relación saludable primero tienes que reconocer y enfocarte de una manera realista y aceptar qué es lo que es realmente bueno para ti y que no. Eso es como cuando haces dieta. Por ejemplo, una persona que tiene que hacer dieta porque tiene sobrepeso tiene que aceptar y comprender que la comida dulce, las comidas fritas y las cosas con muchos carbohidratos no le hacen bien y tiene que alejarse de eso un tiempo para luego en el futuro, sí, recibirlo porque inevitablemente el mundo no puede vivir y vendiendo todo pero de una manera más equilibrada y con autocontrol. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Para que tú puedas tener esa relación saludable primero tienes que trabajar en ti y mayormente para trabajar en ti tienes que enfocarte en ti y no en lo que hace, no hace, dice o deja de hacer tu pareja. Y si no puedes dejar de hacer eso, entonces tienes que alejarte. Mientras tengas un chivo expiatorio, mientras tengas una excusa para continuar justificando tu insatisfacción y tu infelicidad y tu falta de amor a ti mismo o motivación lo vas a seguir haciendo, vas a continuar haciéndolo y por fuera de todo eso, en el momento en el que tu pareja se convierte en tu excusa, en el que tu relación se convierte en el chivo expiatorio para justificar el que tú estés mal el que no estés satisfecho deja de ser tu pareja se convierte en una herramienta de evasión emocional tu pareja no es tu pareja es una herramienta de evasión emocional y tu relación no es una relación es un embudo donde pones todas tus experiencias tus sentimientos negativos con los que no quieres lidiar ¿Cómo terminamos con esto? La solución no es simple porque primero tienes que exterminar tienes que eliminar esa parte de ti que te convierte en una maraña de inseguridades desmotivaciones y cosas que no te permiten seguir adelante tienes que acabar la relación primero contigo mismo dentro de ti para poder acabarla con esa persona tienes que decir no voy a seguir aceptando cosas que no me hacen feliz no voy a seguir aceptando justificando mi pareja no va a ser una excusa para estar infeliz si soy infeliz es mi culpa porque estoy aceptando algo que no me satisface tengo que decirle que no a esto voy a decirle que no a esto y me voy a alejar de las cosas que no me satisfacen una vez tú terminas con esta relación dentro de ti mismo y asumes la realidad que estás viviendo ya puedes pasar a los siguientes dos escenarios escenario A un escenario donde te das cuenta de que tienes que alejarte de esta persona dedicarte a ti crecer tú como persona que esta persona no es lo que necesitas que tienes otras necesidades ir en busca de ellas contigo mismo y para ti para posteriormente en el futuro tener alguna relación mejor y más establecida de manera positiva o opción B te das cuenta de que tienes la paciencia el interés y la motivación de trabajar todo esto comunicar solo a tu pareja mientras que sigues con ella y comenzar desde cero a tener una relación más saludable ¿de qué dependen los dos escenarios? bueno, un escenario depende de qué tanto la persona con la que estás realmente es buena para ti porque a veces estamos con personas que no son buenas para nosotros o de qué tanto esta persona sí es realmente buena para ti y la razón de que tu relación sea una maraña de locura sea tuya una relación saludable se basa en esta comunicación eficiente real y sincera que se puede tener con uno mismo para poder proyectarlo a otras personas entonces en resumen la relación saludable se basa en yo soy feliz yo me siento bien yo tengo lo que necesito yo proveo para mí mismo lo que necesito no te necesito a ti tú no eres mi felicidad mi bienestar no se basa en ti ya yo tengo todo esto pero lo comparto contigo las buenas relaciones amorosas saludables se basan en el compartir ese compartir esa comunicación crea la conexión que permite que siga siendo una relación y una relación y no un trauma y no un problema en una situación desagradable sino una relación saludable en todo su más amplio concepto compartes tu felicidad propia compartes tus experiencias propias te compartes a ti y la otra persona hace lo mismo entonces hay un feedback un feedback positivo donde ambos están poniendo algo en un sitio las relaciones saludables se basan específicamente en ser alguien tú y tu pareja es un agregado que entra a tu vida no para darte lo que te hacía falta o llenarte de lo que no tenías sino más bien para compartir contigo lo que tú ya tienes es recibir y dar también de ella lo que ella tiene siempre y cuando sea bueno positivo para ti y tú sepas qué aceptar y qué no para finalizar digamos que en resumen las relaciones saludables son como la buena comida son ricas deliciosas muy buen sabor perfectas pero con un vino que haga contraste con la carne o lo que sea que estás comiendo este sabor se realza no se mejora no es que sin el vino deja de ser una buena comida sino que el sabor se realza es un agregado que lo hace sentir mejor que desarrolla la capacidad de tus papilas gustativas para disfrutarlo más con más capacidad entonces tu pareja debe ser es y tienes que enfocarte en que sea un buen vino y tú tienes que ser una buena comida si tú no eres una buena comida ni el vino más caro del mundo te va a salvar y hagamos una actividad todo el mundo juntos yo tengo que ser una buena comida mi pareja tiene que ser un buen vino no cualquier vino no un vinito que es bueno mi comida es buena espectacular y me tomo un vino de esto de 30 céntimos que al final me va a quemar la pupila y no voy a poder disfrutar la comida no un buen vino debe ser es y será un buen vino y yo una buena comida mi pareja no es la base de mi felicidad yo soy responsable de mi felicidad si yo no puedo ser responsable de mi felicidad si yo siento que no quiero estar ahí que no me siento seguro que no me siento bien que no me satisface que esta situación me genera estrés que no estoy preparado para lidiar con ella no sé lidiar con esto yo termino mi relación y me enfoco en convertirme en una buena comida o si tengo la paciencia de trabajar en mí mismo trabajo en mí mismo mientras que estoy con esta persona dependiendo de si esta persona es o no un buen vino soy realista me enfoco en la realidad en lo que es palpable dejo de pensar en lo que quiero según mi costumbre a tener excusas y justificaciones para no lidiar con mis propias inseguridades y emociones lidio conmigo lidio con lo que soy no uso mi pareja como una forma de evadir mis problemas emocionales y mis desconfianzas mi pareja no es responsable de mi felicidad si soy infeliz es porque he aceptado esto y si mi pareja no tiene ninguna cualidad que me pueda llenar no me voy a enfocar en cambiarla a ella voy a cambiarme yo para aprender a decir que no y terminar con la relación de nuevo si no eres una buena comida ni el vino más caro te va a salvar esto fue todo por hoy chicos espero que les haya gustado el video espero que les haya servido tengo que darle muchas gracias a uno de mis suscriptores que me mandó un correo electrónico esta mañana con una situación que tenía mucho que ver con esto de saber si sigues o no sigues si se puede o no se puede si es que eres tú si es que es la persona cuál es el problema qué es lo que pasa esta es una video de respuesta a esta persona y espero que así como le va a ayudar a él le ayude a muchos de ustedes ustedes saben que los quiero voy a dejar mi correo electrónico en los comentarios hemos batido un récord señores primera vez que subo dos videos dos videos un día seguido el otro en este canal hablamos de todo un poco y próximamente voy a hablar de cómo terminé con el pecho lleno de quemaduras de primer grado probando un producto así que si les interesa si quieren saber qué clase de productos estén al tanto porque el lunes voy a subir el video responsablemente estoy comprometida con ustedes gracias por todo el apoyo que me han dado ya no tengan buena bueno suscríbanse denle like si les ha gustado compártanlo con las personas que quieren pueden usar este video para terminar con alguien si no saben cómo hacerlo y eso es todo los quiero mucho muchísimo y denle like según el diccionario no voy a hacer eso así por aquí si estoy leyendo porque tampoco me sé todo de memoria ¿ok? lo lo que se si no no me cortes mi papelito eso es mío si es que tú sabes a veces en los videos hay ruido si bueno los videos de YouTube tampoco son perfectos también el micrófono se apagó ¿de qué? y tú me dijiste que venga no quiere salir pues asómate pues bueno ya chiquita chiquita chiquita